A veces me pregunto cuándo volverá ¿Cuándo será ese día de felicidad? ¿Cuándo por fin veremos a Cristo Jesús? Venir en esa nube tal como se fue A veces me pregunto cuándo volverá ¿Cuándo será ese día de felicidad? ¿Cuándo por fin veremos a Cristo Jesús? Venir en esa nube tal como se fue Podría ser hoy Y eso me anima a apartarme del mal Podría ser hoy Y a vivir la vida en santidad Podría ser hoy No más tristeza ya no más dolor Todos de la felicidad Podría ser hoy Y eso me anima a apartarme del mal Podría ser hoy Y a vivir la vida en santidad Podría ser hoy No más tristeza ya no más dolor Todo será felicidad A veces me pregunto cuándo volverá ¿Cuándo será ese día de felicidad? ¿Cuándo por fin veremos a Cristo Jesús? Venir en esa nube tal como se fue Podría ser hoy Y eso me anima a apartarme del mal Podría ser hoy Y a vivir la vida en santidad Podría ser hoy Y a vivir la vida en santidad No más tristeza ya no más dolor Todo será felicidad Podría ser hoy Y eso me anima a apartarme del mal Podría ser hoy Y a vivir la vida en santidad Y a vivir la vida en santidad Podría ser hoy No más tristeza ya no más dolor Todo será felicidad Podría ser hoy 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 Podría ser hoy